Va a hacer el impactrueno, va a hacer el impactrueno y va a destruir a su enemigo ¡Era, vacita esta basura! ¡Ya! ¡Tengo que ver la copa internacional de pesca! ¡Pero que pesca! ¡Que estamos en el capítulo final de mi anime favorito! ¡Déjame verlo! ¡Uh, uh, uh! ¡Que lo mata! ¡Que va a ganar! ¡Pero que va a ganar! ¡Ya! ¡Pero que va a ganar a pescar el pez más grave! ¡Que lo haces de quitarme el anime, asqueroso! ¡Pero que me lo voy a perder! ¡Ya! ¡Pero que pesado! ¡Que me habéis despertado y todo! ¿Por qué discutís ahora? ¡Porque no me deja ver mi anime, que es el episodio final! ¡Por mi pesca! ¡Todo esto es peces! ¡Lo que pasa es que tienes envidia porque los personajes de anime son guapos y tú eres muy feo! ¿Cómo? ¿Me lo dices tú que de esa cara de perro? ¿Verdad? Y tú con esa de gato, tú eres más feo! ¡Tú sí que eres feo! ¡No, tú! ¡Tú eres más feo! ¡Pero que le hagan a de una vez! ¡No, entonces soy muy feo! ¡Ah! Es verdad. ¿Por qué tuvimos que nacer tan feos? ¡Ojalá ser tan guapos como el anime! ¿Que queréis ser más guapos? ¡Esperad! Yo antes también era feo hasta que me tomé esta poción. ¿Qué se le dice? Y si os la tomáis, os liberará de la maldición con la que habéis nacido. Tomad, tomad. Os convertid en los tipos más guapísimos del anime. ¿De verdad? ¡Pero déjame un poco! ¡Dame un poquito para mí! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, qué mareo! ¿Dónde estamos? ¡Y soy guapo! ¡Soy superísimo! ¡Ha funcionado! ¡Ay, yo también me cagado! ¡Me pichan los ojitos y todo! ¡Pero yo creo que iba a ser el protagonista de un anime! ¿Seré una rata eléctrica? ¡Ja, sí! ¡Te pareces un poco! ¡Tengo ataques eléctricos! ¡No! ¡No sé yo! ¡Pero tengo como un bastón, eh! ¿Y quién es? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡A lo mejor soy un Saiyajin! ¡Fuerte rubio! ¡Fuerte rubio! ¡Un cola del mono! ¡Un bastón mágico! ¡Sí, claro! ¡O bueno, un ninja! ¡Y tampoco tienes cola! ¡Claro, claro! ¡Yo soy el rey de los piratas que tengo un parche! ¡Es verdad! ¡Es un pirata! ¿Qué ha pasado con tu sombrero de paja, rey de los piratas? ¡Oye, se me ha volado! ¡Se lo ha perdido! ¿Y tú quién eres, a Fénix? ¡Y yo soy un superhéroe! ¡Me miro a Spongebob! ¡Jurda! ¡Hace el smash de LOL for a 1! ¡Pareces un pelo moco! ¡Pero qué dices! ¡Que no soy un pelo moco, pesao! ¡Pero lo que está claro es que soy el más guapo de todos! ¡Soy un guapísimo! ¡Pero qué dices! ¡Acabo de darme cuenta! ¡Si no he cambiado nada! ¡Sigo siendo Mike Crack! ¡El protagonista de mi anime de la ferrea de Mike! ¡Has visto qué guapo soy! ¡Y de hecho, tengo superhambre! ¡Me acabo de dar cuenta que no tengo vida! ¡Tengo de comer! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ah, pues mira, aquí tienes! ¡Aquí tienes para hacerte un caldero! ¡Ah, me meto justo a tiempo! ¡Pero antes, ten en cuenta que yo soy Mike Crack y que no puedo tomar cualquier cosa! ¡Yo solo tomo Mike Burgers! ¡Eh! ¡Cómo va esto! ¡Oye, está apagado! ¿Alguien tiene poder de fuego para encenderlo? ¡Yo tengo el poder de congelarlo luego para que no se ponga malo! ¡Pero que quieres cocinarlo! ¡Ah, he descubierto que como soy Mike Crack tengo el poder de invocar a Raptor! ¡Para que me cocine, Raptor! ¡Yo soy Raptor! ¡Mucho gusto! ¡Hala, es verdad, es Raptor! ¡Es total! ¡Gracias, Raptor! ¿Ahora ya podemos cocinar? ¡Venga, vale, sí! ¡No me llaméis caprichoso, pero quiero una Mike Burger! ¡Porque Mike Crack solo puede comer Mike Burgers! Para hacer la Mike Burger necesitaremos cuatro muslitos de pollo, dos sacos de harina, ¿cuatro? ¡Mucha lechuga y mantequilla! ¡Pues habrá que cazar pollos o yo que sé! ¡Manos a la obra! Vale, a ver, necesitamos, necesitamos ordeñar a una vaca para conseguir leche para hacer mantequilla. ¡Oye, que es que yo no pienso ordeñar una vaca! Bueno, si no quieres ordeñar una vaca, yo tengo... No, no, no voy a hacer lo que iba a decir. ¡Ya, ya! ¿Vas a buscar una vaca? ¡Y yo tampoco! ¡Y tú menos, Timbake, eres un macho! ¡Tú no has lechido! ¡Me he callado, me he callado! Ordeñamos vacas, solo vacas. ¡Aquí hay lechuga! ¡Aquí hay lechuga! ¿Sabes que justamente lechuga te... ¡No, solo lechuga! ¡Esto es brócoli! Y así comenzó nuestra aventura por el mundo de Genshin Impact. Nuestros objetivos serán encontrar lechuga, pollo, trigo y leche. Para hacernos unas buenas Mickey Burgers y estar mamadísimos. Y así vencer a todos nuestros enemigos. ¡Eh, eh! Eso sí que parece trigo, eso de ahí. Necesitamos trigo para hacer pan. ¡Ya te digo! Y... Ya te digo, Rodrigo. Y no necesito esto, eh. ¿Sabes lo que hace Enrique Iglesias bailando al lado de esto? No, es trigo. Bailar con trigo, vivir... Que no es trigo, cállate pesado. Estuvimos explorando y buscando los ingredientes por todo el mundo sin parar. Y buscamos, y buscamos, y buscamos... Hasta que llegamos a la conclusión de que a lo mejor los ingredientes los temían nuestros enemigos. Así que decidimos asaltar uno de los campamentos de estos gochos. Para así averiguar si se habían quedado con toda la comida del mundo. ¡Matar todos los ardomutantes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no escapen! ¡Eh, mira, ahí hay un cofre, el tesoro! ¡A lo mejor es el tesoro del rey pirata! ¿En serio? Yo tengo que encontrar ese tesoro de pirata. Le están custodiando, le están custodiando. Hay que acabar con todos los bichos para poner a alguien... ¡Vamos a matarlo! ¡Toma ya! ¡Todos los cerdos muertos! ¡Uh! ¡El tesoro se ha abierto! A ver, ¿qué hay? ¿Habrá pollo asado? No, solo había dinero. ¡Bien! ¡Ah, sí, a mi pollo! ¡Había un pollo asado! ¡Ay, serio! ¡Es mi tesoro más valioso! ¡No, pero dame un cacho! No, no, que voy a hacer una super hamburguesa. Necesitamos tres más. Tres muslitos de pollo más. Sí, 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 sí. Esto no se da trigo, ¿no? No. Deberíamos de saltar para explorar, ¿eh? ¡Abre por aquí! ¡Soltamos! ¡Uh! ¡Saltamos! ¿Veis algo? Yo no veo pollos. ¿Algún ingrediente? Lo único que veo es a las hembras. ¡Eh! 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 ¡Pedazo de pollo! ¡Pedazo de pollo! ¡Pedazo de pollo gigante! ¡Son pollones! Pero son hembras, ¿eh? ¡A Raptor! ¡Yo soy Raptor! Mira, Raptor, haz lo tuyo. ¡No! ¡Pero no nos asustes! ¡Porque nos asustas! ¡Eres un mal cazador! ¡Pero que no sabía que podían volar! ¡Estoy muriendo de hambre! ¿De cuánto los pollos vuelan? ¡Porque eran gaviotas! ¡Pero que van a ser gaviotas! ¿No las has visto? ¡Eran avestruces! ¡¿Qué van a ser avestruces?! ¡Sí, no se parecen en nada, flipao! ¡Las avestruces no vuelan! ¡Avestruces voladoras! ¡Que es una corní! ¡La que tengo yo aquí! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vamos, chaval! ¡No, lo tuyo es una lombriz! ¡Li lombriz no sé que no vuelan! Como vimos que efectivamente esos malditos cerdos tenían todos los ingredientes de las Mikebuggers escondidos decidimos seguir buscando sus campamentos para asaltarlos. ¡Ahí está el campamento enemigo! Menos mal que soy el protagonista de mi propio anime. ¡Yo soy el protagonista! ¡Es más! ¡Pues mira! ¡Esto sí que es un ataque superpoderoso! ¡Mira, mira! ¡Habéis visto! ¡Reviento con mi peonza! ¿Veis? Y como tengo superhambre y soy supervago también puedo ir con peonza. ¡Se han llegado tarde! ¡Nos hemos matado a nosotros, paquete! ¡No, que ha sido con el poder de mi peonza! ¡Oye, y esto que ha salido aquí! ¡Eh, eh, que me lo roban! ¡Me lo ha robao! Son consejos de combate, no sé. Estoy aprendiendo a combatir. A lo mejor desbloqueo el impacte rayo. ¡Era malísimo! ¡Me huele por aquí a que hay más ingredientes, eh! ¡Hay criaturas malísimas! ¡Hay pollos! ¿Dónde están los pollos? ¡Eran gorriones! ¡Gorriones! ¡Pues por aquí me huele a pollo, eh! Estaban custodiando estas cajas por algo. ¡Tiene que comer pollos esto! ¿No lo hace? Oye, ¿por qué no comes un poquito? ¡Ah! ¡TRIGO! ¡TRIGO! ¿En serio? ¡Que estaba en el cofre! ¡Tipa! No me puedo comer los ingredientes porque son para la Mickey Burger. ¡Eh! ¿Veis que por aquí hay más, eh? Sabía yo que iba a haber aquí trigo. Vale, venga, 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 venga. Que nos pasamos el anime, chavales. Nos pasamos el anime. Esquiva, ataca. No, no le he esquivado, no le he esquivado. ¡No! ¡Me quieren reventar! ¡Cuidado con los cerdos, agelosos! Esquiva, ataca. Vale. Esto nos sirve. ¡Eh! ¡Cuidao, cuidao! Este es el más corte de todos. Y dinero. Y tiene que haber más trigo y pollo por aquí, eh. Estos no viven del aire. ¡Un nabo! Ah, no es un rábano. ¡Ja, ja! Pero no digas eso que no ven niños. ¡Claro! ¡Eh! ¡Más pollo, más pollo! Aquí tenemos más pollo. Bien, 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 bien. Saquear, saquear, saquear. Pero ¿de dónde hay más pollo? ¡Claro hay carne! Aquí. ¡Eh! ¡Más trigo, más trigo, más trigo! Y queda una caja afuera, eh. Busca arriba, busca arriba. ¿Arriba? ¿Hay segundo piso aquí? Sí, 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 estoy subiendo. Vale. Yo voy a... Aquí más trigo, más trigo. Pero déjame abrir algo. Y lechuga, también necesitamos. Lechuga. Al salir del campamento, nos dimos cuenta de que nos faltaba una última caja por abrir. Pero no estaba vacía. ¡Eh! 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 ¡Que ahí hay otro cofre! ¡Hay otro cofre ahí del tesoro! ¿Y ahí puede haber paja? ¿Puede haber paja? ¡No! ¡Una paja no! ¡Trigo! ¡Siempre buscando lo mismo! ¡Claro! ¡Acerix siempre busca eso! ¡No sé por qué! Es que Acerix es un loquillo. No está la última paja, pero hay una buena espadota y el tercer muslo de pollo. Yo... Yo siempre digo la penúltima, ¿sabes? Por si acaso. Yo siempre haya otra más. Me gusta mucho la paja. La penúltima paja. Vale, a ver. Inventario, chavales. ¿Qué tenemos? Tenemos muchos nabos que no necesitamos. Yo tengo una salchicha. Yo también tengo un nabo. Me la comería, pero es que quiero hamburguesa, no hot dog. Eso sería canibalismo. Vale, tenemos de todo. Tenemos trigo, tenemos lechuga. Pero nos falta una pieza de pollo todavía. ¿Tú has conseguido una pieza de pollo? Yo tengo 27. ¿Tienes 27 pollo si no dices nada? No, 27 nabos. No, eso no me sirve. ¡Eh, mira! Y yo voy a tener huevos. ¡Hola! Pues con nabos y huevos se puede hacer una buena comida. No sé. He robado todos los huevos. Oye, tus chistes raros me tienen hasta los huevos, ¿eh, Timba? Vale, ¿qué os parece si en lo que encontramos la última, el último muslo de pollo vamos hacia el mercado del castillo? Ah, no, 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 espera, que hay un campamento. Aquí va a estar el pollo. Aquí va a estar el último pollo. ¡Ay, gente chunga! ¿Qué dices? Que no son gente chunga. Está claro que son... Yo soy Raptor, ¿eh? No, Raptor, tú no. Mira, 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 a ver, que tienen aquí... Mira, mira, el campamento, ¿eh? Tenían muchas cosas. Tiene que haber mínimo una pieza de pollo aquí. A ver. ¡Qué desgraciados! Se han comido todas las provisiones. Me estoy muriendo de hambre. Oye, una pregunta. ¿Los pollos son blancos? Eh, no. Ah, entonces son nabos. A ver, hay que buscar un muslo de pollo. Concentraos, un muslo de pollo, que me quede hacer una buena hamburguesa. Vale, mira, este tiene un muslo en la mano. No. El equipo cohete. Ay, cuidado, cuidado. Esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué te mata? Yo los mato a ellos, que soy el protagonista de mi anime. Ya, pero si no nos hacemos nada, ¿eh? Mira, tendremos que ayudar. Sí, me vas a tener que ayudar con la tremenda musla de pollo que va a haber aquí. Vale, aquí está su tesoro. Sí, 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 sí. Esta es, esta es la buena. Aquí va a estar el pollo. No. Vale, vale. Esta, esta es la buena. Aquí va a estar el po... Tampoco. Más adelante encontramos una columna que tenía otro cofre en lo alto. Pero resultó que estaba custodiado por unos enemigos muy calientes. Que parecían mocos amarillos. Y cuando por fin estaba a punto de derrotar al último, este se hizo kamikaze y me mató a mí. Normal, estoy muy débil sin mi mi que burro. No, me he muerto. No pasa nada. Raptor me reemplaza. Raptor, haz lo tuyo. Yo soy Raptor. Mucho gusto. Oh, Raptor, no hagas más mis Raptors. Digo que abras el cofre. No te comas la pared. Abre el cofre. Después de comerse la columna, Raptor trató de alcanzar el cofre saltando desde la montaña que estaba al lado. Pero no llegó. Y lo volvió a intentar. Y lo volvió a intentar. Y lo volvió a intentar otra vez. Tras muchísimos intentos de alcanzar el cofre, parece que Raptor se dio por vencido y comenzó a trepar un árbol. Raptor, Raptor está trepando. Raptor es un genio incomprendido. ¿A dónde vas, Raptor? El cofre está por allí, Raptor. Yo soy Raptor. Mucho gusto. Raptor está trepando hasta lo más alto del mundo, ¿eh? Raptor, tú puedes. Raptor, confiamos en Raptor. En Raptor, confiamos. ¿A dónde vas, Raptor? Ah, desde arriba. Qué listo eres. Ahora sí. Y al final resultó que todo el esfuerzo de Raptor fue en vano porque no había nada útil en el cofre. Así que seguimos explorando el mundo hasta que a Zenith se dio cuenta de algo. ¡Eh! ¡Ahí hay un pollo! ¡Ahora sí! Hay un pollo, hay un pollo. Tiene un pico naranja. Ahí hay un pollo. Sí, sí, tiene un pico naranja. ¿Dónde? ¡Ahí! Es el agua. ¿El agua? ¡Ese es un pato! Es lo mismo. Bueno, el pato da apoyo también. A ver. ¡Caro, claro, claro! ¡Va! ¡Sí! ¡No ha funcionado! ¡La pollo! ¡Vamos, ratos! Toda la vida buscando pollos y al final había que matar patos. Sí, pues, doctos. Bueno, lo importante es que lo tenemos. Va a ser una Mickey Burger con mezcla de carnes. Pollo, pato, nabo, a destruir. ¡Ay, que me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Raptor se ahoga! ¡Raptor se ahoga! ¡He vuelto! Tengo un nodo de vida, chavales. ¿Pero tienes el pollo? Tengo el pollo, tengo el pollo. Creo que no me ha quitado el pollo. ¿Pues a cocinar antes de que se haga aire? ¡Tengo el pollo! ¡A cocinar! ¡Es la hora de cenar, además! Vale, vale, vale. Tengo que comer ya, ¿eh? Que me voy a morir, si no. ¡Corre! ¡Yo también! Pero no sé si tengo todos los materiales para hacer la hamburguesa. A ver, tenemos el pollo. Tenemos... Harina no tenemos, pero puedes hacerla con trigo. Tenemos repollo. Y tenemos que hacer también la mantequilla. ¡Uh! La mantequilla también la tenemos que procesar. Pues no sé si tenemos leche, ¿eh? Yo creo que no tengo. A ver, de momento... La harina la puedo hacer sin problemas. Tengo mucho trigo, así que vas a hacer ahí un poquito de harina. Lo puedo hacer con trigo. Ahí está, va a tardar un minutito. ¡No, la hago solo! Y la mantequilla. Necesitamos leche que no tenemos. Y tenemos que ir a comprarla al mercado. O sea, que no hay nada que ordeñar por aquí. Mientras se hace la harina, vamos al mercado a comprar la leche para la mantequilla. ¡Venga, vale! Vamos, 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 al mercado del castillo. Vale, eh... ¿Alguien sabe dónde está el mercado? Aquí, míralo. Mira. El mercado. ¿Este es el mercado? Y aquí va a ver leche. Esta vende flores. Aquí fruta. Fruta fresca. No, fruta fresca no quiero. Quiero leche. Quiero leche. Aquí, aquí, aquí me huele más a leche, ¿eh? Productos frescos y de calidad. Pero el herrero también vende leche. ¡Va a vender leche el herrero! Que sí, me dijo que te iba a dar desculpada que era la leche. No, eso no. A ver, hola, ¿tienes leche? Buena, weona. Obvio que tengo esa huea, po. Aquí te limpa. Ah, perfecto. Muchas gracias. Justo lo que necesitaba. Dale, weona. Que tenga un día la reja. ¡Ya tengo la leche! ¡Ya tengo la leche! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer tu semifí! Pues a cocinar. A ver, lo primero, lo primero. ¿Cómo va nuestro trigo? Vale, tenemos el trigo, podemos hacer mantequilla. Tengo que hacer dos de mantequilla. ¿Qué? ¿Pero qué? Prefiero que me lo cocine Sanji que tú. ¿Qué? ¡Cuatro minutos! ¿Va a tardar la mantequilla? Bueno, pues en lo que hacemos algo de tiempo, deja que te hable de la quinta actualización de Genshin Impact. Este divertido juego RPG de aventura que puedes jugar gratis en PC descargándolo desde Epic Game Store. No te pierdas esta aventura épica que se expande gracias a las nuevas misiones de Nathan, el Arconte de Fuego, repletas de acción y sorpresas, además de dos nuevos personajes 5 estrellas. Y tiradas adicionales gratis para obtener aún más recompensas. Mi nuevo personaje favorito es Kachina, el que estoy usando en el vídeo, porque me encanta cómo se ve y sus habilidades de combate. En fin, descargas ya mismo Genshin Impact utilizando el link de la descripción y además usando el código EPICGENSIN2024, vas a recibir un paquete de regalos con experiencia extra, mejoras para tus armas y todas estas cosas que ves en pantalla. Así que corre, que solo estará disponible hasta el día 9 de octubre. Ah, y si compras algo, aprovecha que con Epic Games Rewards vas a ganar el 5% en recompensas. Así que, ¿a qué esperas? Descarga Genshin Impact con el enlace de la descripción y únete ya mismo al mundo de Teiban. Por cierto, gracias Epic Games Store por patrocinar este vídeo. Bueno, ¿qué os ha parecido la increíble actualización? Flipante, ¿verdad? Increíble. La que está un poco preocupada es Boguelo, que está aquí. No, es Boguelo, se llama Ana. Sí, pero se apellida Boguelo. Ana Boguelo. Claro, normal, normal. Con tanto nabo en el inventario. No es mi cuerpo. Bueno, creo que se ha hecho ya la mantequilla, ¿eh? Creo que se ha hecho ya la mantequilla. A ver... 3 segundos, 3 segundos. 2, 1 y... Ah, que tardan 4 minutos cada una. Me cago en. ¡Qué lento! ¡Soplale, soplale a Cénix! ¡Uh! ¡Uh! Escucha, para que vaya más rápido, lo que necesitas es conseguir un Crotolamo. ¿Qué es Crotolamo? ¡Meh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es Crotolamo? ¡Tú sabrán! 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 No sé. ¿Tú sabrán? ¡Ve a Cénix, déjale a lo suyo! Sopla, 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 sopla. ¡Soplán al fuego! ¡Me he quemado! ¡Yo soy Raptor! ¡Mucho gusto! ¡Que se mata! No pasa nada. ¡Raptor me reemplaza! ¡Raptor, hazlo tuyo! ¡Que dejes de hacer spam de los mini-Raptor! Chicos, chicos, se está haciendo de noche, pero os prometo que merecerá la pena porque con esta Mike Burger que voy a preparar y que ya estamos listos para... Sí, que tengo hambre. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos a tomar la mejor delicia de todos los dioses! Venga, recogemos la mantequilla. Ya verás, ya verás, ya verás. Es que esto va a ser... ¡Uf! ¡La Super Monster Burger! ¡Ya la puedo hacer! Tenemos todos los ingredientes. Estamos preparados para chetarnos y ser los más guapos y fortísimos. Solo necesitamos hacer las 15 cucharadas perfectas. ¿Vale? ¡Ah! La he cagao. No me fastidies. ¿Se me ha ido a tomar por saco la hamburguesa? ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¡Sí, que tengo mucha hambre! ¡No me digas esto! ¡No me digas, asqueroso! Me voy a morir. Me voy a morir. O sea, es que vamos a ir al restaurante. No pasa nada, no pasa nada. Así que me tocó recoger todos los ingredientes otra vez. Café patos, ahogué a Raptor, robé lechugas a un granjero, robé trigo a un caballo, y ordené a ti en Vaya Zenix para hacer la pinche mantequilla. ¡Uh! ¡Vale, chicos, chicos! ¡Esta vez sí! Os prometo que no sabía que había que darle al espacio. Yo creía que había que darle click con el ratón. Os prometo que ahora las cucharadas perfectas para hacer la miki... ¿Ya está? ¡Ah, que solo voy a quedar una! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¿Solo una? ¡No me digas esto! El protagonista del anime está preparado. Vamos a hacer una misión de Genshin Impact para salvar el mundo. ¡Uh, diamantito! ¿Qué misión tengo que hacer a cambio de diamantito? ¡Dale lo que sea! Bien, amigos, pues ahora que estamos guapísimos, severísimos, y con el estómago lleno... ¡Eh! ¡Toma que lleno! ¡¿Qué estás comiendo de la burguesa?! ¡Qué sé! ¡Hazte tu propia comida! ¿Has visto lo que hemos tardado? ¡Pero si le estamos dando jura! ¡Pero no tenía vida! Bueno, a ver, ahora que estamos bien puertotes, vamos a hacer... ¡Una misión! Que tenemos una buena lista de misiones, ¿eh? Como buenos protagonistas del anime que somos. A ver, ¿qué preferís? ¿Ir a derrotar monstruos del mundo? ¿O, por ejemplo... ¡Sí! ¿Ir a buscar al padre de Joel, que está perdido en la montaña? ¡El padre de Joel! ¿Se han perdido el padre de Joel? ¿Pero qué es Joel? Pues no lo sé, pero está más allá del mundo conocido, ¿eh? ¡Pero pobre padre! Dios tira por el padre de Joel. Vamos a ir a buscar al padre Joel, que igual está en apuros y hay monstruos por ahí que le están atacando. Vale, pues entonces tenemos que abrumarnos bien. ¡Uh! ¿Esto qué es? No lo sé, pero vamos a intentar evitar... ¡Son cocos eléctricos! ¡Es mi mayor debilidad! Vale, vale, me he fijado que está muy alto, nos espera una buena caminata llena de peligros. Sí, sí, sí. Y así comenzó nuestro largo ascenso hacia las montañas. Pero a mí fue fácil, ya que podía subirme a mi super peonza. Además de que había recobrado las energías con mi Mickey Burger. Y de repente nos topamos con un enemigo gigantesco, más peligroso que cualquier otro. Así que comenzamos a atacarle. Y lo genial es que descubrí que podía usar mi peorza como arma. Y ni con su escudo podía detener mis ataques. De repente embistió a Zenix y lo mató enfrente de mis ojos. ¡No! Era tan joven y guapo. Bueno, guapo no. En realidad es un gato apestoso. Aunque dentro de Genshin Impact se antoja. Por un momento pensé que no podríamos derrotar a este enemigo, aunque finalmente le conseguimos dar el golpe de gracia. Por fin nos estábamos acercando al padre de Joel y estaba actuando un poco extraño. ¿Dónde está el padre de Joel? Pero luego descubrimos que es que la habíamos confundido con un brujo, al cual derrotamos fácilmente, por cierto. ¡Hemos matado al padre de Joel! ¡Bien! ¡Que no es el padre de Joel! ¡Que padre de Joel está 300 metros! ¡Lo más logrado! ¡Sé que no lo conozco! ¡Ya un poco! Estaba claro que a partir de aquí todo se pondría mucho más peligroso debido al frío y los nuevos enemigos. Pero el padre de Joel estaba ahí enfrente así que sin pensarlo más ¡Saltamos a la aventura! ¡Uh! ¡Somos los severísimos protagonistas de este anime! Y ya vamos a rescatar al pobrecísimo padre de Joel. Al pie de la montaña encontramos un cofre muy sofisticado que nos dio cosas muy interesantes. Sí, no. En realidad me daban igual pero yo digo que eran muy interesantes porque era muy sofisticado todo. Continuamos avanzando acercándonos a antorchas siempre que podíamos para calentarnos un poco y no morir de frío. Hasta que encontramos un pilar algo extraño que al interactuar con él hizo aparecer una especie de nave misteriosa que comenzó a atacarnos. Pero tampoco era la gran cosa. En un Tristras lo derrotamos por detrás y conseguimos geniales recompensas. Después seguimos ascendiendo por la montaña y nos encontramos otro gorila gigantesco pero esta vez tenía un escudo de hielo. Comenzó una gran batalla y como no le hacíamos nada de daño se me ocurrió invocar a Raptor ya que podía lanzar flechas de fuego. Y todo el mundo sabe que no hay nada que le duela más a un hombre de hielo que el spa de Raptor. No, que flechas de fuego. Y seguimos ascendiendo a la montaña cuando de repente me di cuenta de que el padre Joel estaba atrás de nosotros. ¿En serio éramos tan tontos que nos lo habíamos saltado? Pues efectivamente porque salté al vacío en busca de pistas y debajo de la montaña encontré un campamento sospechoso que coincidía con la última ubicación conocida del padre Joel. ¿No será este campamento aquí humilde? Ah, pues... ¡Eh! ¡Sí, puede ser! ¡Está aquí! ¡Y nosotros escalando la montaña! ¡Padre Julián! ¡Padre Julián, no! ¡Ayudadme con todos estos bichos! ¿Qué hacen aquí estos bichos? No sé, deben de ser aquí de la montaña. ¡Hemos cargado a todas vuestras familias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Te doy con la peonza! ¡Peonza taladradora! ¿Por qué protegen al padre de Joel? ¿Qué esconde el padre de Joel? No creo que sean sus amigos, ¿eh? Yo creo que más bien son sus secuestradores. ¿Qué va a ser el jefe? ¡Vamos, destruirles! ¡Tenemos que liberar al padre Joel! Debería estar aquí, ¿no? Aquí está, investigar, está aquí el padre Joel. ¡Hola, chicos! Estas son las anotaciones del padre Joel. A ver, a ver... ¡¿Qué es el dios?! Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Querido aventurero, me he cansado de esperar y he decidido volver a casa... ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué dices?! ¡El padre Joel ha vuelto a Castillo! ¡Nos han hecho valida hasta aquí para roda! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!